¡Suscríbete al canal! ¡Videos! ¿Puedo hacer el computador? El Tableta ¡Naná! ¿Puedo hacer algo? ¡Videos! Directo a YouTube ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¿Buerdas de su hijo? ¿No? ¿Buerdas de su hijo? ¡No, no, no! Andréa ¿Qué estás hoy? Si o te quiero hacer un espacón ¿Qué te quiero hacer? No me lo pate ¿No me lo pate? ¿Qué te quiero hacer hacer un espacón en la vida? ¿Te quiero hacer un espacón en la vida ¿Qué te quiero hacer? ¿Qué te quiero hacer? ¿Qué te quiero hacer? Toda la vez.